Que nos enteramos a través de los medios de comunicación que se van actualizando. Aquí no solo está el tío del vicepresidente, el contralor general del Estado. No sabemos cuáles son los niveles de involucramiento. Para eso necesitamos que el fiscal sea y actúe de manera precisa, acorde a la ley, determinando las responsabilidades. Vamos a exigir al presidente de la Asamblea Nacional de que inmediatamente se convoque al responsable político de los sectores estratégicos, que es el vicepresidente Jorge Iglesias. Porque no solamente hay familiares involucrados, sino también gente de su círculo político íntimo, vinculado a estos temas. Necesitamos claridad, todo el apoyo político, todo el apoyo de la ciudadanía para la lucha contra la corrupción. Debemos empezar desde la Asamblea Nacional.